Aunque el primer ministro de Holanda, Mark Rutte, quiere rebajar las tensiones con Turquía, la situación no ha hecho más que empeorar. Para el presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, en plena campaña electoral para el referéndum del 16 de abril que plantea ampliar sus poderes, no bastará con una disculpa para rebajar la tensión, por lo que anunció contramedidas extremas a lo que considera un socavo de la inmunidad diplomática de sus ministros. Se refiere a la expulsión de Holanda de la ministra turca de la familia Fatma Betul Sayankaya, a quien además se le impidió dar un mitin político en Rotterdam, ideado para buscar apoyos a favor de Erdogan, y a la prohibición de que hiciera lo mismo el ministro de Exteriores Mevlut Kabuzoglu, a cuyo avión se le negó el aterrizaje. Holanda, por su parte, defiende su derecho a deportar a la funcionaria, y su primer ministro, quien enfrenta este miércoles elecciones generales, advirtió que si los turcos insisten en escalar la tensión, responderá con las medidas adecuadas. Pero el ministro de Asuntos Europeos de Turquía, Omer Selig, volvió a calificar la actuación de las autoridades holandesas de fascismo. Tal como lo hizo el sábado Erdogan, que llamó nazi al gobierno neerlandés. El domingo, en un mitin en la ciudad turca de Cocaeli, el presidente volvió a remeter contra Holanda, al calificarla de República Bananera. Y añadió que el país europeo pagará un precio por haber impedido el mitin de sus dos ministros. Holanda acoge a unos 300.000 turcos con derecho a voto, y algunos de ellos salieron a protestar en Rotterdam. Es así como Erdogan ha recibido un apoyo inesperado a su campaña.